Vení conmigo porque en la serie hemos visto en el tráiler, en el adelanto, a Aitor levantando piedras para construir la catedral y contabas que pesaban 15 kilos, o sea que eran piedras que pesasen de verdad. Se nos ha ocurrido un juego, detrás de este muro hay piedras, hay algunas que pesan 15 kilos y otras que son de corcho. Por fuera son todas de corcho, pero por dentro unas llevan 15 kilos y la otra no. Entonces la idea es la siguiente, por turnos tenemos que pasar dentro, elegimos la piedra que queramos y la idea es intentar engañar a los que estáis fuera, voy a empezar yo si queréis para que se vea un poco la dinámica del juego, y a ver si soy capaz, si cada vez por turno somos capaces de engañar a los otros con la piedra que no es. Tenéis que averiguar si pesa o si no pesa. Venga Pablo, tú puedes. Pablo es un gran actor, la verdad es que... No os fíéis porque a veces parece que está actuando mal, pero en realidad es que está actuando para que parezca que está actuando mal y lo pienses. ¡Madre mía! Ahí está. ¡Uy! ¡Qué horror! A ver Pablo, ¿qué expresiones te salen decir? Yo digo que pesa. ¿Te dices que pesa? Yo también. Yo digo que pesa. Muy bien. Dices que pesa, vamos a ver. ¿Pesa Pablo? Sí, correcto, muy bien. Sí, pesa, sí, pesa. Pinta para ellos. Y Pablo no se llega a punto. Venga, vamos. Ahí va Daniel. Daniel, ¿qué escogerá? Piedra ligera, piedra pesada, piedra pómez. Anda. Una piedra calva. Eso no pesa. Pasea, pasea. Creo que no. Pasea un poco. Hombre, tampoco pesa tanto. Es que puede ser... Mi padre nunca quiso ser Bastas, en realidad. Mira, coño. ¿Qué dices, Aitor? Yo creo que no. Es que no. Uy. Este que se lo que está. Lo está haciendo muy bien, ¿eh? Yo también, yo me voy a unir a él, que... ¡Dígame! Muy bien, Aitor. A ver, Aitor, tú eres el experto en levantar piedras. Vamos a ver la actuación estelar de Aitor. Casi nos engañas, ¿eh, Daniel, la verdad? Sí, sí, ¿eh? ¿Hacías bien ahí el peso? ¿Falso o no falso? Vamos a ver, Aitor, que se juega todo su prestigio en el próximo minuto. Hazlo con el método Stanislavski. Nos está haciendo... Bueno, bueno, está haciendo, claro. El truquito de sobreactuar. Lo hace muy bien, ¿eh? Pero, bueno. Claro. Es el doble combo. Ah, sí que pesa. Bueno, ha estado bien el truco. Sí, ¿eh? Ha estado bien el truco. Bueno, oye, nadie ha engañado a nadie, entonces, ¿no? Estamos empatados a tope. Somos actores de verdad. Sí, señor. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien.